aquí andamos otra vez aquí le hemos llegado un poco tarde un poco tarde un poco tarde para no andar pasando frío porque ya es diciembre diciembre y está haciendo frío ahorita pero chequeen esa hermosura una tica de acción acción ligera de nueve pies y un Zaragoza un Shimano Zaragoza de seis mil vamos a ver cómo nos va les enseñan a la raza ya está enchufada vamos a meternos por allá ahorita esto es la misma misión ya la banda está enchufada aquí nosotros vamos llegando apenas increíble primer tiro no sé qué chingados es pero mira creo que es una es una big trucha pues creo que me la voy a llevar porque no sé qué chingados es gracias 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 Gracias.